Bajo lentamente de las estrellas Y se volvió vida en esta tierra Con el hombro hizo su cargo en su poesía Con sus ojos, las estrellas hizo su muerte Se vistió de corazones destrozados Pasó de ser esclavo a ser el amo Esta extraña fuerza se va sintiendo En las avenidas y los esteros No difiere de las aves y sus nidos Ni calienta sus mates en sus juegos Es el reino, es el indio, es el menso Es el que viene a liberarte de la muerte Volca de la suerte, de los amargos Abro cambio fuerte de la miseria Algún día sabrán cuál es la fuente Y que sos el que vendrá a liberarnos Pero el canto que hermana de tus ríos Es el que creció de abajo Y esperen Nadie les dará Nadie será Abro cielo Desnuda tus hechizos Y siembra tus soles y tu suerte Adelanta la vida imaginaria Que las gambas que te atacan No te hieren Volca de la suerte, de los amargos Afro cambio fuerte de la miseria Algún día sabrán cuál es la fuente Y que sos el que vendrá a liberarnos Pero el canto que emana de tus ríos Es el que creció de abajo Y esperedme Nadie les dará Nadie será Nadie les dará Nadie les dará Abro cielo Desnuda tus hechizos Y siembra tus soles y tu suerte Adelanta la vida imaginaria Que las gambas que te atacan No te hieren Bueno, hola amigos Una vez más aquí en mi casa Cuarenteneando Y desde aquí No me muevo Hasta que se solucione O esté mucho mejor todo Así que más que nada Es enviarle siempre la mejor energía Y decirle que nos sigamos quedando en casa Eso es esencial Porque es la única forma de poder cuidarnos Y de poder estar bien todos nuevamente Nuevamente, perdón Así que les insto a que sigamos quedándonos en casa Y que cuidemos a los otros A través de nosotros también Con estas acciones Cuarenteneando Haciendo cuarentena En la casa Mientras tanto Nosotros los músicos Y los artistas Estamos acá ofreciéndoles Este tipo de shows Para poder seguir en contacto con ustedes Así que bueno No quiero hablar mucho Más que nada cantar Y hacerles un temita más Para que Como les dije en un principio Tengamos la mejor energía Tengamos la conciencia De que lo fundamental Es la solidaridad Nos solidarizamos Cuidándonos Los unos Los unos a los otros Así que Un abrazo enorme Y seguimos haciendo Todo desde casa Estuve tanto tiempo Sin creer Las cosas que Vieron por aquí Incoherencias Que siempre estarán Aunque digan Que pronto cambiarán Mientras giraba La ronda fatal Vi que tu sombra Me decía Algo más Xe y esa Xe y esa Hazme creer Que no es así Oh no Xe y esa Xe y esa Quiero tu fe Quiero tu fe Dentro de mí Traté de amar Toda tu desudez Que se perdió Entre sudor y piel Y ve que volamos Con tus alas destrozadas Hacia la luz Hacia la luz Que yo busqué Toma mi guerra Y dame tu paz Todo este fuego Todo este fuego Es un inmenso Es un inmenso Volcán Xe y esa Xe y esa Xe y esa Abre la luz Abre la luz Que no es así No, no Xe y esa Xe y esa Quiero tu fe Dentro de mí Xe y esa Xe y esa Hazme creer Que no es así Quiero tu fe Dentro de mí Xe y esa Es un tema que compuse En los 90 A mitad más o menos Y después apareció en el disco Pasajan más acá Editado por primera vez El disco de Cristian Pasajan más acá Y el primer tema Era Afropolka Del proyecto También de un disco Migo Es basado en los ritmos Los tamborileros De Kambakua Que son nuestros hermanos Afro descendientes Bueno, nada Despedirme Con otra canción Y decirles nuevamente Que Que nos cuidemos Que seamos solidarios Que nos querramos Y que nos quedemos En casa Así nos cuidamos Y por suerte Todas las cosas Cuidamos también A los demás Así que un abrazo Grande Les pido Soy Rolando Chapar Y con esta noción Que por ella no conoce Cierro esta luz celestial Y estoy ciego Como los demás No hay razones Que digan Que digan Que puedo seguir Miro A través del cristal Que está roto Como el más Sacan pies descalzos Dibujan tu eterno espiral Y otra vez El aire dirá Otra vez Las gotas caerán Amo tu piel Pero está lejos Pero está lejos De ser Mi verdad Pienso Que tenerte así No es muy bueno Si no hay nada Que dar Las estrellas Me dirán Que no hay Forma de entrar Hago Como un loco Del alma Del fuego Que te quema El mirar En la salvia En el día En la estrella Muján Y otra vez El aire dirá Otra vez Las gotas Caerán Amo tu piel Pero está lejos De ser Mi verdad Amo tu sol Pero está lejos De darme La luz Amo tu piel Pero está lejos Pero está lejos De darme La paz La luz A quedar sin casa La hora soberana Nos vemos luego Muján Amo tu piel Muján Madre Horro